Tengo el orgullo Llegó a su raza la gran herencia de su valor Rijas montañas, hermosas tierras Rito en la playa, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas, es mi Perú Así es mi raza noble y humilde por tradición Pero es rebelde cuando coactan su libertad Entonces poniendo alma, mente y corazón Rompe cadenas aunque la muerte vea llegar Rijas montañas, hermosas tierras Rizueñas, playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas, es mi Perú Rijas montañas, hermosas tierras Rizueñas, playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas, es mi Perú Es mi Perú Cosechando mis mares, sembrando mis tierras Quiero más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra del Inca Que el sol ilumina porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra maravilla la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus penas guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra serrana nos da manos llenas el acero y el pan Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pan Yo también me llamo Perú Yo también me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pan Con la sangre y el alma